Se perfila una sombra violeta en tus labios abiertos, una sombra que lleva el recuerdo de besos inciertos. Tu silueta atrevida y galana borró mi tristeza, y al marchar se tornó la mañana, matí de sorpresa. Ya estaba olvidado de amor fracaso, y llegaste tú, bordando el pasado como en un rellado de razo y tisú. Divina sorpresa que dio tu belleza radiante y triunfal. La suave promesa de un amor que empieza como un madrigal. Tu piel de azucena despertó el poema de mi soledad. En tu frente buena, como una diadema, brotó mi ansiedad. Tu boca preciosa y el color de rosa de tu palidez. Despertó impetuosa la inquietud furiosa de amarte otra vez. Tu boca preciosa y el color de rosa de mi soledad. Tu boca preciosa y el color de rosa de tu palidez. Despertó impetuosa la inquietud furiosa de amarte otra vez. Tu boca preciosa y el color de rosa de tu palidez. Despertó impetuosa la inquietud furiosa de amarte otra vez. Despertó impetuosa la inquietud furiosa de amarte otra vez.